En el espejo se refleja un perfil Al verte ahí mi corazón triste se rompe Tú eres algo inalcanzable para mí En mi dolor repetiré tu nombre Deseos que imaginé y sueños que purgué Se quedarán aquí en mi corazón Palabras que pensé jamás se las diré No hay ilusión, hoy lo sé Sufriré mi dolor, superaré La vida seguirá, atrás no volveré Empezaré de nuevo a vivir La tristeza olvidaré Mi corazón jamás daré Ya lo he decidido Aunque mis labios nunca lo dijeron yo Profundamente siento eras mi destino Debo olvidarme del sonido de tu voz No quiero más palabras sin sentido Ya no te escucharé, ya no te esperaré Mi corazón no puedes soportar Palabras de tu amor no puedo entender No hay ilusión 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 Sufriré Mi dolor superaré La vida seguirá Atrás no volveré Empezaré de nuevo a vivir La tristeza olvidaré Mi corazón jamás daré Ya lo he decidido Oh 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 Ya no más desolación, la herida se cerró, y pronto acuerde yo me volveré No te necesitaré, y tu recuerdo apartaré Ah, la vida seguirá, atrás no volveré, empezaré de nuevo a vivir La tristeza olvidaré, mi corazón jamás daré, buscaré mi camino La tristeza olvidaré, mi corazón jamás daré, buscaré mi camino La tristeza olvidaré, mi corazón jamás daré, buscaré mi camino